Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de escorpión en esta semana te sale la estrella. La presencia de la estrella significa un periodo de descanso y renovación para ti. Estás renovándote física, mental y espiritualmente. Es un signo particular positivo de que tú o alguien cercano a ti se están recuperando de una enfermedad o lesión, de una mala racha. Están saliendo adelante, es una luz en la oscuridad. Ilumina tu futuro, tu presente también. Es algo muy importante esta carta. Te está hablando de una sanación. Te está hablando de que ha llegado el momento de ser feliz y de vivir con lo que el universo te está poniendo en tu vida a lo largo de esta semana, querido escorpión. En el dinero, en el trabajo, en el negocio, ha llegado el momento de que aprendas a escuchar, que te dejes ayudar por las personas de mayor experiencia en tu vida para que te puedan ayudar a salir adelante. Vas a conocer a lo largo de esta semana en tu negocio o en tu trabajo una persona mayor de experiencia. Puede ser incluso más joven de edad, pero va a tener más experiencia que tú. Déjate guiar, recibe los consejos, llévalos a cabo para que empieces a vivir en el éxito y en la prosperidad como la persona que te está aconsejando hoy en día lo hace. En el amor, te dice el tarot, está llegando el momento en donde toda esa tristeza, ese dolor, desolación, se comienzan a ir de tu vida. Hoy estás en una nueva relación porque el universo así te lo ha permitido. No te preguntes el por qué, no te preguntes que si es muy pronto, aunque seas una persona viuda, tengas poco de haber enviudado, no te preguntes si es muy pronto, el qué dirán las personas. La tristeza se fue, la oportunidad ha llegado y depende de ti de cómo empieces a vivir esta nueva relación que el universo trae para ti a lo largo de esta semana. Tienen muy poquito de conocerse, así que continúa, no le niegues las salidas, invítalo, invítala, deja que te invite, que te lleve a donde quiera, déjate consentir y consiente si también es el caso. Si te encuentras en un estado de matrimonio en el cual puedas estar compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo que todos los problemas se están yendo. Aprende a vivir feliz. Hoy estás como con un vacío porque no sabes realmente qué hacer en tu vida, no sabes realmente cómo vivir feliz, cómo vivir en paz. Hoy tienes la gran oportunidad. Todo está cambiando en tu vida. Disfruta de tu pareja, disfruta de la relación que el universo te está dando. Aprende a conocer a la persona, pregúntale qué quiere, qué necesita, si se siente a gusto, si le hace falta algo. De igual manera, tú expresa las emociones y los sentimientos que tienes, pero hoy estás pasando por una muy buena racha. Los problemas se han terminado, se han solucionado algunos. Has rescatado lo que pudiste rescatar de la relación y en base a ello continúa viviendo en felicidad. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que ese dolor que sientes en tu corazón, esa tristeza, amargura por la relación pasada que no terminó en buenos términos, te dice el universo no hay de qué preocuparse. Deja que salga toda esa tristeza, deja que el viento, que el agua se lleve todo ese dolor, esa amargura, porque vienen cosas maravillosas en tu vida. Ahorita te voy a dar los puntos de éxito y prosperidad a lo largo de esta semana. Antes quiero invitarte a que si tú quieres una consulta personalizada, ampliar un poco más esta consulta, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales que están en la caja de descripción. Yo te recomiendo que para esta semana, para terminar de desalojar toda esa mala energía por la cual estás saliendo, te recomiendo que te hagas un baño de ruda. Es muy sencillo. En el país en donde te encuentres, trata de conseguir ruda fresca y si no la puedes conseguir fresca, no hay ningún problema. Vas a poner a hervir agua, vas a poner un puño grande de ruda, tanto fresca o seca. Vas a dejar que hierva. Una vez que haya hervido, vas a dejar que se enfríe. Vas a poner esa agua en un atomizador y le vas a poner 15 gotas de alcohol. Alcohol natural. Esto nos va a ayudar a conservar el agua y no se eche a perder tan rápido. La vas a poner en tu baño, en el atomizador. Y cada que te bañes, después del baño, te vas a rociar con esa agua de ruda en todo tu cuerpo. Y vas a ver cómo más rápido vas a terminar de desalojar toda esa energía negativa o si todavía queda por ahí algún síntoma de alguna energía negativa, pues con eso la vamos a terminar desalojando de tu cuerpo. En los puntos de la prosperidad para esta semana, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El día lunes levántate con todo ese éxito, con todo ese amor a la vida, con toda esa felicidad, para que empieces a salir adelante y para que toda esta semana la puedas aprovechar. Tu número de la suerte es el 17. Y el color que te va a dar esa paz y esa tranquilidad es el blanco y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.